En otras noticias, señores, les cuento que Maite Perroni acompañó a su madre, la señora Maite Berlegui, en el lanzamiento de su libro, perdón, titulado No te lo creas, y escrito con el propósito de ayudar a todas las personas que están pasando por el proceso de vencer el cáncer. Sabemos que la mamá de Maite es una sobreviviente que luchó contra el cáncer y bueno, en este mes de octubre que estamos haciendo conciencia de la detección y prevención del cáncer de mamá, pues lanza su libro y aquí está lo que le dijo a nuestros compañeros de Televisa Espectáculos. Este libro, no te lo creas, es un testimonial personal que tiene que ver cómo vivir el cáncer sin victimización, sin manipulación, en este lugar de conciencia propia de vivir las emociones diferentes y comprometerte a hacer un trabajo personal importante. Maite Perroni acompañó a su madre a lo largo de la batalla, un bálsamo de amor puro para el alma. Como familiar, desde este punto de vista, lo que sí puedo decirte es que el ejemplo para todos fue mi madre. Si mi mamá no hubiera tenido esta actitud, esta fuerza, esta entereza, hubiera sido muy diferente para todos nosotros el estar cerca y el apoyarla, porque ella nos dio el ejemplo, ella tuvo la fuerza de levantarse cada día con una sonrisa, seguir adelante y ella fue la que nos hizo sentir que todo iba a estar bien. La fortaleza del corazón y el amor a la vida siempre vence las tinieblas. Sí, así es, creo que es muy, muy importante cuando puedes darle gracias a la vida y al mismo tiempo aprender de esta y tratar de hacer las cosas de lo mejor. Y creo que también la solución está en nuestras manos muchas veces, muchas veces la solución está en la prevención. No te la creas busca crear conciencia. El cáncer no es mortal si es detectado y tratado a tiempo. La palabra cáncer no es sinónimo de muerte y sobre todo el cáncer de mama detectado a tiempo, el 90% de probabilidades de librarla, de bien librarla. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. Qué bueno, queremos felicitar a la señora Maite Beorlegui, que bueno, es un ejemplo de fortaleza y qué bueno que está compartiendo con todas las personas que como ella pasaron este momento, han pasado por este momento para que sea una esperanza y qué bueno también ver a Maite apoyando a su mamá. Sabemos que fue un momento muy difícil como familia, pero qué bueno que están juntas, que está recuperada y Maite viene más adelante aquí a Despierta América, así que seguramente vamos a estar hablando de eso y muchas cositas más con ella. Ay, que la queremos mucho. Ya hasta por llegar, más adelante seguimos platicando con Maite Perroni.